¡Ey! Es Andrade aquí y sean todos bienvenidos a lo que vendría siendo un video más de Terraria. El día de hoy estaré utilizando el mod Bombus Api, también conocido como el mod de las abejitas. Me da una clase completa donde mi única arma son las abejas. Y aquí es donde yo les hago la pregunta. ¿Creen que podré derrotar al Moon Lord gracias solamente al poder de mis aguijones? ¿O sucumbiré en el intento de derrotar al mismísimo Dios Lunar usando mis peluches voladoras llamados abejas? Quédense para averiguarlo. Vamos allá. Soy el amo y señor de las abejas. ¡Admírenme! Ok, hay tres modos. Uno de recolección, uno de ataque y uno de defensa. Ok, puedo trabajar con esto. Puede que tenga abejas trabajadoras, pero eso no quita de que tengo que ir a minar igual. ¿Por qué tengo un desierto de crimson al lado del spawn? Algunos enemigos me asaltaron esto. Polen. Manejalo con cuidado si eres alérgico. Gracias por decírmelo. Sí, soy alérgico al polen. Y estoy aquí en Terraria jugando a ser el maestro. Amo y señor de las abejas. No, la piedra, la piedra, la piedra. Está claro que tengo un cofre trampa. Veo la dinamita literalmente abajo. No me engañarás esta vez, juego. ¡Hola! ¡Ah, me engañó! Armadura full. Es un buen pedazo de trocho de cacho de texto. Me interesa. El mercader me vende un accesorio que aumenta el poder de mis abejitas. También dice que huele horrible. Ahora huele horrible, gente. Aunque creo que eso no es novedad, pero ahora huele más feo que antes. Ok, toca hacer la evolución de mi arma. La colmena petrificada. Es barata, pero requiere de polen. Y el polen tiene un 25% de probabilidad de soltar. De cualquier enemigo. Y yo no mato suficientemente rápido. Bueno, llegó el momento de enfrentar a nuestro primer jefe. El rey Slime. Que según la wiki, suelta con un 100% de probabilidades. Un arma para la clase de las abejas. Vamos allá. Va para acá, mi rey. ¡Ahí, Viana! Come abejas, boludo. Saborealas. Me acabo de quedar sin miel. Me acabo de quedar sin miel. Ya, modo recolector. Toca juntar miel. Listo. Tenemos suficiente. Modo defensa otra vez. Tepeate. Tepeate, por favor. Venga, no seas malo. Tepeate. Gracias. Necesito irme para el otro lado porque me quedé sin espacio. Amigo, por favor. ¿Para qué tan agresivo? Hasta solo quiero asesinarte y robarte tu arma. Venga, salte de la casa. Ahí no, vamos. Bueno, nadie lo extrañará. Y al guía tampoco. ¡Abejas, vayan! Gracias. En teoría, debería darme el arma sí o sí. Efectivamente. Aquí está. Vale. Se nota que está fuerte. Ok. Tiro explosiones. Pega. Una barbaridad. Perdóname, rey Slime. Soy pobre como una rata. Necesito tu dinero. Podría intentar cargarme el ojo también de uno. Estaba medianoche. Yo iré ahí alcanza. A ver si tengo suficiente daño. Ven, ojito. Pero con este voy a luchar en modo defensa. Porque me da miedo. Me aterra. Vale, vamos bien. Subida baja relativamente rápido. Deje perseguirme, por favor. ¡Abejas, vayan! Cómenselo o algo. No sé. Hagan algo. Ok, eso fue obviamente fácil. Vale, me soltó un arma y un accesorio. Y el arma es una jabalina. Que se ve tal que así. Ah, esas son las vejitas cutul. Vale, son como minojitos. Y parece que lo puedo lanzar. Efectivamente. Se ve potente porque pega como 30. Esta es rápida. Y esta es potente. Ok. Un arma fuerte, pero lenta. Y un arma rápida, pero eficaz. Ahora, mientras estaba investigando y consiguiendo un par de cosas en la mina. Me encontré un disfraz de Toad. Del conocidísimo videojuego. Naruto. Ahora que tengo finalmente los materiales. Y sí, estuve como tres horas buscando platino. Hacemos la segunda armadura. Está decente. Me da más abejas. Con esto y con un bizcocho. Vamos a matar al cerebro. Cerebro, ven a por mí. Corre. Ahí viene. Voy a usar esta cosa giratoria. Yo creo que esta cosa giratoria se carga el cerebro fácil. Es mi teoría. Porque los ojos no pueden llegar hasta mí. Simplemente por eso. Primera fase. Usamos esta porquería. Aléjate bestia. Vale. Esto está siendo extremadamente fácil. Solamente estoy sosteniendo el click y muere. Ay pobrecito. Bueno. Aquí el cerebro. Las abejas son superiores a cualquier cosa. Esto lo comprueba. Me soltó su arma. Pero me salió horrible. Dejémonos de porquería. Llegamos en la tercera armadura. Me duró un jefe el anterior. No te digo que duró un rato más. He matado el cerebro dos veces. Y las dos veces me lo ha soltado bastante feo. Ayuda. Ay por fin. Me salió bien. Ahora tengo abejas. Que mete en confusión. Viva la jungla. ¿Dónde está mi reina? Necesito la reina. Hola abejita. ¿Cómo estás? Vengo de visita. Ahí no la despertas sin querer. Te odio. Ah muy bien. Viene el ejército de duendes. Es un buen momento. Tengo buen daño. No. Suelta a la enfermera. No. ¿Qué le haces? Se muere. Te vengaré. Catelyn. Los mataré a todos. Malditos pieles verdes. Super ratito. Ok. Gané. Posoncita de defensa. Y a luchar. Oh por Dios. Es Sans. De Undertale. El famoso videojuego donde tienes que abrazar a tus enemigos. Es Sans. Es real. Tomen una foto con él. Vale. No tengo suficiente espacio. Creo que debería haber ampliado un poco más la arena. Ah. Dolor. Y creo que debería matar ante la reina abeja antes que él. A veces no tomo buenas decisiones. A veces. A buscar islas del cielo. Uy. Ok. Jodiamente bonito. El cielo nocturno con este modo. Muy bonito todo. Muy bonito. Aquí hay una. Uh. Globito. Muy bien. Ahora sí. Reina abeja. Estoy preparado. Tengo una arena. Media decente. Tengo esta miel para regenerarme de vez en cuando. Yo creo que estamos preparadísimos. Me tomo esta poción. Abejita. Vale. Le tiramos un par de abejas de confusión. Siempre viene bien. Vale. Lleva casi a mitad de vida. Estoy un poco fuerte. Un poquito. Me acaba de crecer el juego. Acaba de crecer porque sí. Cuando estoy ganando. Bien. Bien. Estoy ganando la reina abeja. Y mi juego decide acabar con su propia vida. Gracias. Acabo de perder todos los buffos probablemente. Round 2. Bastarda. Abejas. Devórenla. Vayan abejas. Recolecten miel. Me quedé sin munición. Nos ponemos modo ataque. Y a bombardear. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Es el momento. Au, 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 au. Venga. Ahí está. Creo que también soltó un arma esta. Tiene sentido. Es una abeja. Vale. Ahora, la abejita me soltó un ítem que aumenta permanentemente la miel máxima. Para adentro. Sí. Me acaba de dar un escudo que genera abejas cuando das llego. Me soltó dos armas. Una que pega potente y una rápida. Lo habitual. Pruebemosla. Bueno, esta es la rápida. Es como una metralleta. Es como el mini shark. Se parece bastante. Y esta otra. Hola. Ah, que saco literalmente una abeja gigante que persigue mi cursor. Está potente. Opa. Puedo dashar en todas direcciones. Me gusta, me gusta, me gusta. Y de paso salto abejitas. Skeletron. He vuelto por mi venganza. Ahora morirás. Prepárate. Vale, déjame subir a la otra plataforma, por favor. Porque si no, no puedo. Ya. Llegamos casi muertos a la segunda plataforma. Pero seguimos en pie. A ver lo importante. La manito. La manito. Va a caer. Va a caer. Se me olvida que tengo un dash. Vale, caer a las dos manos. Problema. No me puedo curar. Pero hey. Caer a las dos manos es lo importante. Imagina saber esquivar. Abejas, vayan. Cómense. Me voy a morir. Me voy a morir. A menos que muera ahora, me muero. Murió. Estoy sucumbiendo a la locura absoluta. Auxilio. Skeletron. Es de apoyo. Parece que puedo maldecir enemigos. Se. Puedo maldecir enemigos con esta cosa. Y supone de que al maldecirlos reciben más daño en general. ¿Cuánto? Un 15% más de daño en cualquier cosa. Ahora tengo que recolectar hueso porque la siguiente armadura requiere hueso. Goblin. Amigo mío. Estuve como otra hora buscándote. Y ahora que no te busco, te encuentro. Ahora, gracias a este accesorio, tiro abejas termonucleares. Me dejan sordo. Y hacemos la armadura que toca. Huesitos. Será de abeja. Y lingotes de piedra infernal. Tengo una abeja esqueleto ahora. Se ve rarísimo. Plataforma instantánea. Yo te convoco. Ven a mí. Moralla de carne. Lo lamento. Pero sucumbirás ante el poder de mis aguijones. Prepárate. Ven a mí. Chale, viene del otro lado. No sé qué va a venir. Ah, no importa. Improvisaremos. Vamos a ver. Que esto hace que provoque más daño a cualquier cosa que le lance. Vamos a usar la abejita. La vamos a dejar ahí estampada un rato. Que meta caña. Creo que me voy a quedar en modo defensa. Solo por si acaso. Nunca ya sabe. Vale. Modo recolector. Un momento. Y ahora modo defensa. Vamos bien. Pero podríamos ir mejor. No, no, no. Suéltame. Está demasiado cerca. Está acelerando mucho. Ayuda. Tengo miedo. Venga, está 400 de vida. Cae, por favor. Me estoy quedando sin abejas. Venga, 100 de vida. Murió. Dios. A la primera. Eso es buenísimo. Y bueno, gente. Luego de haberme cargado a literalmente un demonio del inframundo. Ha llegado el momento de despedir este video. Pueden dejarme un like. Un comentario. Suscribirse si quieren en segunda parte. Yo soy Xander Ale. Y nos vemos a la próxima. Se me cuidan. Se me bañan. Y adiós. El señor de las abejas se larga.